¡Hola, rapaz! Bienvenida a Latinoamérica a un nuevo programa de ¿cómo? ¿Allá? ¿Cómo acá? ¿Cómo en todos lados, Luis? Bueno, antes de dar comienzo al programa del día que hoy presentamos a esta belleza, a la señorita Rose. Rose, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuántos kilómetros quisimos para venir hasta acá? 1.500 kilómetros aproximadamente de Buenos Aires para venir a la segunda fecha del campeonato nocturno de karting cajero, no sé si. Así es, qué ricos mates que me cebaste. Y seguramente vos también estás ahí con unos mates viendo este programa maravilloso que hoy es una bomba. Una bomba, ¿no? Una bomba, increíble. Pero usted estuvo ahí garreñando asaditos, ya anduvo ahí pidiendo un poquito, antes de los mates, estuvo ahí viendo las parrillitas. No sé si andaba con un choripán, ¿qué querías? Y un choripán, un choripán es rico. Es rico, ¿no? Ah, increíble. Rico, riquísimo. Y parece que estuve a dieta porque me estoy volando. Volando, ah, bien. Bueno, ya que estamos, vamos a decirle, Ruth es cantante, es también actriz, está trabajando por la calle Corriente, por distintos lugares en Buenos Aires y también algo también un poco de baile también estamos haciendo. Pero claro, así estamos. Completito, completito, ¿no? Completito y conduciendo, volviendo. Y conduciendo, volviendo a lo que a usted le gusta, estar en la tele y estar también, ¿eh? Y la conducción es hermosa. Es hermosa. Usted es hermosa. Gracias, muchas gracias. Y es hermoso comunicarse con la gente de nuevo después de tantos años. De tantos años, exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a decirle que también a lo mejor vamos a estar un poquito también con el TC Moura, donde vamos a mostrar un poquito cómo se vivió este fin de semana también el TC Moura desde La Plata. Muy bien, excelente. Excelente, quedate ahí porque tenés todo para ver este programa, de todo. Mate, bizcochito y arrancamos. Y arrancamos con todo. Con todo. Adelante, señor director, con las imágenes. Gracias. Gracias. En este momentito selfie del programa de todo Latinoamérica, bueno, vamos a destacar lo que va a ser el inicio de una nueva temporada para el TC Mouras y TC Pista Mouras. Las categorías escuela del turismo carretera, donde el TC Mouras tiene 35 inscriptos. Sí, sí, escuchó bien. 35 inscriptos. Viene de ser campeón el uruguayo Marcos Landa, que ahora en un ratito lo vamos a estar reviviendo. Y el TC Pista Mouras, donde el campeón fue el Tano Matías Iván Frano. 21 anotados para esta primera fecha que se va a realizar en Concepción del Uruguay en Entre Ríos. Y ahí lo estaremos cubriendo para Como Haya TV. Última vuelta del TC Pista Mouras. Y Bayern Rautemann. Bayern Rautemann en búsqueda del campeonato. Bayern Rautemann en búsqueda de la emoción. Se le ponen los dos. Vigiani González a la par y no lo deja pasar. Y Rautemann por dentro. Todos mordiéndose las uñas. ¡Fa el piloto de Humboldt! ¡Casi se tocan! ¡Rautemann! ¡Casi lo tocan al Rautemann! ¡Casi pierde la posición! Y por ahora el campeón sería el Tano Matías Iván Frano. Que ya va por el texto de un abogado del campeonato Roberto Ortiz. Pero eso se define en los últimos metros. Se define en los últimos metros hasta la última vuelta de la última final del año. Rautemann no se da por vencido. Una maniobra al límite en la recta principal. Y ahí va por el furbón también. Por la parte externa. Sobre la máquina 115. Frano está tercero en la carrera. Y se está coronando campeón del CSP. ¡Ahora! ¡Afuera! ¡Reuseban! ¡Afuera! ¡Reuseban! Ganó, 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 otro Fisler. Pero viene el Tano Matías Iván. Va a pasar por recta principal. Va a ser campeón Matías Iván Frano. La de cuadros ya flamea en el sol. Y ahí viene para la de cuadros. Va a ser campeón, 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 campeón Matías Iván Frano. ¡Campeón el Tano Matías Iván Frano! ¡Le pone la firma el campeonato del CSP, San Maurán! La Copa Coronación es de la máquina número 75 del TC Pista Moura, el hombre de Berco, el Tano, Matías Iván Frano, sí, es el nuevo campeón del TC Pista Moura. Nos encontramos en Hotel La Nesprescia, al lado mío, me encuentro con su gerente, Luciano Escudero. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días, Luis. El Hotel La Nesprescia le da la bienvenida al programa Como Allá. Muchas gracias por hospedarse con nosotros. Se van a encontrar con un hotel que le va a dar confort, le va a dar calidad en su servicio. El hotel cuenta con 131 plazas, divididas en habitaciones dobles y triples. Además, cuenta con servicios de... es de destacar habitaciones de gran tamaño, con toda la tecnología necesaria para realizar tareas ejecutivas. Somos uno de los hoteles elegidos dentro de lo que es la zona Vaca Muerta. Somos uno de los hoteles de preferencia, tanto aquí como en la ciudad de Neuquén, que nos encontramos al lado del aeropuerto. Gran cierre de año para el Tano, Matías Iván Frano, que estará corriendo en el TC Mouras todo este año y seguramente estaremos relatando alguna que otra victoria. Pero alguien que sigue su historia es el uruguayo Marcos Landa. Primero, por ser campeón con un torino en la categoría de las 15 finales anteriores, habían sido 8 para Ford, 7 para Chevrolet y es la primera con un torino. Y no solamente eso, sino que también un extranjero campeonando dentro de una categoría de ACTC. Así que si le parece, señor director, revivimos el campeonato del uruguayo Marcos Landa. Y ahí viene Landa, a chocarse con la gloria, pasa Landa por la recta principal. Última vuelta, el TC Mouras, en Radio Provincia de Buenos Aires. Pasa la máquina número 95 de Marcos Landa, atacado por el tanque de Aliel Lefa. Pero el uruguayo va a estrechar en el firmamento la historia, va a llevar ese primer torino a la gloria de la mano del Trotter Racing. Viene transitando la parte trabada del Roberto Mouras, donde se dirigirá como el primer campeón con la marca del toro el uruguayo. Para que no se lo olviden nunca, para entrar en la historia, para ver flamear la bandera cuadro, viene Landa para ser campeón y lo va a gritar todo Uruguay. Ya dejó atrás la olla, ahí viene el uruguayo a campeonar. Ahí viene Landa a estrecharse la mano con la República Argentina, en la escuela del turismo carretera. Uruguay nomás, Uruguay nomás, Uruguay nomás, viene Landa a la recta principal. Gana Landa, gana Landa, gana Landa, gana Landa, gana Landa. Campeón, 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 campeón. ¡Marcos Landa! ¡Campeón el uruguayo a bordo de un torero! ¡Haciendo historia en la escuela de la más popular del país! ¡Marcos Landa le pone la firma al campeonato del TC Moura! En Taxar buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y post-venta de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282 Neuquén Capital y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Forrajería Popi te invita a conocer un producto innovador para que tu mascota y de otras dejen sus malos hábitos. Cielo, reeducador de mascotas, Luis Beltrán 1332. Teléfono 299-5351-137. Salabartería Don Segundo, estilo campo. Parrillas, asadores, discos de arado, cuchillos. Salabartería Don Segundo, estilo campo. Leguizamón 394, esquinas planas, Neuquén. Paisano, comercialización frutihortícola. Paisano siempre da una mano con la fuerza del PUN y la dulzura de los manzanos. Puesto 4, 5 y 6, nave 1, Mercado Concentrador, provincia del Neuquén. Teléfono 0299-489-6609. Escribinos a puestospaisano.com. Paisano siempre da una mano. Áridos Parada, venta de áridos, hormigón elaborado, movimiento de suelos, obra civil para empresas, alquiler de equipos viales, canteras propias habilitadas, concesión de explotación a terceros. Áridos Parada, teléfono 0299-488-7433. Una agencia que nos dedicamos a la compra y venta de autos usados y 0 kilómetro, camionetas 4x4, doble cabina, cabina simple, autos en general. Usted puede financiar el 70 o el 80% del vehículo. Es muy rápido el trámite y a los 3 días está circulando en el vehículo. Lozano Herramientas. Maquinarias y herramientas para el profesional, la industria y el hogar. 27 años de trayectoria nos avalan con nuestros clientes. Hacemos envíos al interior. Lozano Herramientas. Servicio Metalúrgico Pehuenche. Una empresa familiar y pionera. En el rubro Herrería Artística. Servicio Metalúrgico Pehuenche. Estás andando muy bien con el karting últimamente, ¿eh? Sí, sí, sí. Soy muy nuevo, tengo 5 carreras recién y... Y una ganada, ahí tenés varias ganadas. Sí, sí, sí. Así que, pero bueno. La sangre del viejo, ¿no? La sangre del viejo, gracias a Dios. Hay que hacer las cosas bien. Y bueno, ¿cuándo no te lleva a correr en ralí con él? ¿Qué pasa? Sí, sí, sí. Yo soy el que no... ¿Que no querés correr? No, no, no me animo, no me siento preparado. Quiero hacer un poco de escuela acá en el karting. Y después sí, encararlo bien en el ralí. Porque en cualquier momento va a decir... Toda la familia, bueno, viejo, abajo, porque ya no va más, ¿no? Es que hace 3, 4 años que le estamos diciendo que se baje y... Y no hay caso, ¿no? No hay caso. Así que bueno, me lo voy a tener que subir yo para que se baje y cuidarlo un poco. ¿Cómo te preparás para esta carrera? No, bien. Bien. Clasifiqué primero. Así que bueno, ahora tengo que concentrarme bien y hacer bien las cosas. Prolijo y por adentro la pista. Bueno, están con un equipo. Te veo que estás con los alberes. ¿Hay que armar un equipo o son individuales? No, no, armamos un equipo. Ellos me ayudan, son los que saben. Así que hago lo que me dicen ellos. Me lo preparan ellos el karting, lo ponen a punto, todo. Así que bueno, yo recibo indicaciones porque soy muy nuevo en esto. Ahora, tu hermana está loca por correr con tu viejo. Sabía, ¿no? Sí, sí. Si ella de un principio lo acompañó en el TC, era ella la navegante y ahora también tiene muchas ganas. Siempre le gustaban los fierros, las motos, todo. Así que seguro que se le va a prender alguna carrerita. Ya que está, aprovechamos. ¿Cómo es el hotel de ella? ¿Cómo se llama el nombre? Hotel Milenka. Milenka. Así que le vamos a agradecer también porque siempre está acompañando con el Hotel Milenka. Sí, sí. Hotel Milenka siempre adelante y aéreos parados, obvio. Número uno. Estoy muy contento, bueno, por ganar la serie. La verdad que estamos muy, muy bien. Agradecerle a todo mi equipo, al Chava Racing Team, que bueno, me dieron un excelente karting, un excelente motor y bueno, pudimos ganar la serie. Le ganaste a tu hermano Franco Rosomaro. Sí, bueno, la verdad, contento de estar compartiendo pista con él. Ya tenemos varias de estas luchas, a ver quién gara, quién no. Pero bueno, la verdad que contento por estar corriendo con él. Nada de los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Acá, carrera full. Sí, afuera de la pista somos más que unidos, pero bueno, adentro de la pista se termina todo tipo de relación. Así que bueno, pero siempre ayudando de uno al otro para tratar de estar lo más adelante posible. ¿Hace cuánto que corres? Yo de los seis años, que empecé en el karting también, mi hermano de los siete y bueno, de los seis hasta ahora hasta los dieciocho que estamos corriendo continuo. Bueno, ahora estamos en auto de turismo. Así que bueno, muy contento por las oportunidades que se nos están dando. ¿A qué le dirías a todos aquellos chicos que están mirando el programa de Como Allá TV y que quieren dedicarse a esto, del deporte de los kartings? Primero que tengan el amor que se le tiene al automovilismo. Después meterle mucha pasión, mucha garra, todos los días de la semana, todo el año. Se trabaja mucho para poder estar acá y bueno, con mucho sacrificio siempre se pueden llegar a lograr las cosas. Así que decirles que le metan siempre para adelante y que se le va a dar. Una carrera espectacular se mandaron. Estuvo bueno, sí, estuvo bueno. Estábamos complicados con la pista nueva, no conocíamos y ayer no vinimos a probar. Y bueno, ahí le agarramos la mano y acomodamos un poco el chasis y bien. Bueno, ¿cómo cuesta un poco con el nocturno? ¿Te cuesta un poquito? Sí, se levanta mucha tierra y no se ve nada. Está medio complicado la visibilidad. Yo largué quinto, pero bueno, me enredé mucho, me vine un poco para adelante, pero me enredé mucho hasta que bueno, pude ir para adelante, sí. Y aquí estamos para Como Haya TV con Benjamín Antón, de categoría junior. ¿Cómo estás? Bien, contento. ¿Saliste primero? Sí, sí. Sos muy chiquito. ¿Qué edad tenés? 12 años. ¿12 años? ¿Cuándo empezaste con esto? ¿Eh? ¿Cuándo empezaste? Cuando tenía 7 años. ¿Y ya saliste primero? Sí, sí. ¿Cómo te preparaste para esta carrera? ¿Pensabas que ibas a salir primero? Y vinimos un poco con expectativas porque el año pasado habíamos ganado acá, veníamos contentos y bueno, se nos dio este puesto en la serie. A tan temprana edad, ¿cómo es la noche anterior cuando te vas a dormir a tu cama y decís mañana corro una carrera nocturna? Y siempre un poco nervioso estoy, pero bueno, hay que, vengo y vamos a tratar de ganar siempre. Siempre, toda mi familia siempre corrió y desde chiquito veía las carreras y bueno, por suerte puedo correr yo ahora. ¿Hace cuánto que te venís preparando para todo esto que es el auto que lo quiero mostrar porque es increíble, es una belleza, es hermoso? Y acá tiene el nombre, mirá, Franco Álvarez. Acá está el sponsor. Y el sponsor, Elásticos Álvarez, muy bueno, muy bueno. ¿Cómo empezaste con esto, Franco? Y de chiquito yo corro de los 5 años y bueno, nunca dejamos de correr ni nada, así que siempre firme con el karting nomás. Sponsor ya no olviden, ya se mantienen solos, así que ahora soy acompañante nada más, le doy una manito por ahí cuando puedo y no se las arreglan solos los chicos. ¿Lo empujás para que vuele con este viento? Sí, bueno, pero rincones así, esto es rincón, el viento este es rincón, es lo que vivimos, son los lugares del sur y bueno, pero está lindo igual. Están acostumbrados, ¿te juegan contra el viento? ¿Cómo te sentís con eso? Sí, te juegan un poco en contra del viento y... pero bueno, por ejemplo una recta y esas trepadas donde te pega el viento de frente tenés que agacharte o amancar el karting, ¿viste? Depende. Dejame agradecer, ya que tenemos el micrófono, dejame agradecer a la gente que nos dio una mano acá, a la municipalidad, a la gente de Compa que nos puso toda la iluminación, arios, paradas. Hay un montón de presas que nos han dado una mano, si no es imposible poder hacer un evento de esto. Y después a los chicos del grupo, que somos varios, no voy a nombrar ninguno, ya no nos conocemos igual, así que... Y bueno, a la gente agradecer porque vemos que vino muchísima gente, el día de ayer también tuvimos pruebas y la verdad que fue fabuloso, mucha gente nos acompañó. Y bueno, la verdad que hacía mucho tiempo teníamos ganas de traer un nocturno al rincón y bueno, acá estamos. Bueno, un tercer lugar cedió, ¿eh? Sí, pudo. Bueno, la verdad que el viento estaba complicado, la pista, la tierra, se complicaba un poquito, ¿no? Sí, al principio en la larga me fue re bien y bueno, al final casi pierdo posición, pero pude remontar. Papá lo estuvo preparando bien, lo tocó con lo que vos querías más o menos, ¿lo retocó un poco el karting? Sí, siempre hace lo mejor para que a mí me vaya bien las carreras. Bueno, y ahora viene tu hermano, ¿no? Que también vienen ahí, vienen peleando los dos, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Vienes peleando los dos? ¿Y siempre le estás ganando a tu hermano un poquito? No, él me gana a mí. ¿Hace cuánto que te dedicas a esto? Siete años. ¿Siete años? Sí. ¿Cómo te sentís al haber corrido? ¿Corrido en karting? Claro. ¿Es un desafío? Sí. Más o menos, está como shockeado, no sabe qué decir. El embrague de competición lo que tiene es, va con pastillas, va con broncinas, un sistema de segmento que es abrasivo. Lo fabricamos nosotros, tenemos toda la materia prima para prepararlos. El embrague se controla antes de entregarlo, se controla la presión de la placa, se controla el tiraje, se controla el despegue de la placa, que esté balanceado. Los embragues salen todos con garantía, los de competición, los estándar, los nuevos, los reparados, absolutamente todos tienen garantía. Y bueno, lo espero a todas las personas que quieren tanto un embrague y frenos estándar como preparado y de competición. ¡Vamos una tanda y seguimos con más de Como Allá! En Taxar, buscamos brindar el mejor asesoramiento en venta y postventa de la Patagonia. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Estamos para brindarte el mejor servicio de mecánica ligera, tren delantero, distribución y servicio de lubricentro. Encontrarnos en Luis Beltrán y Lainez, Neuquén Capital, teléfono 299-5315-098. Maderas El Sol, vigas macizas, fenólicos, machimbres, soporte para tirantes. Maderas El Sol, directo de emisiones, ventas por mayor y menor, maderas nativas en general. Mejoramos cualquier presupuesto, importantes descuentos por pago contado efectivo. Maderas El Sol, todo para el carpintero. Campas SRL, un grupo que nació como una empresa familiar, en el corazón de Vaca Muerta. Bienvenidos a Hotel y Restaurán El Portal, los invitamos a conocernos. Suministramos desayuno, almuerzo y cena para personal afectado al petróleo a través de viandas y contamos con un menú diario con un toque gourmet para huéspedes del hotel. Nuestras habitaciones dobles, triples y suites con Wi-Fi, TV satelital, presentan todo el confort para un buen descanso de su estadía. Complejo Parrilla, ubicada al ingreso del rincón de los sauces. Esta magnífica obra presta servicio gastronómico por excelencia. Contamos con restaurante, parrilla, comedores y salón de eventos, oficina administrativa, salón de reuniones y capacitación. Campas SRL, cuenta con complejos habitacionales, ofreciendo un servicio de hotelería tipo apart, casas y departamentos totalmente equipados para estadías prolongadas. Campas SRL, cuenta con los servicios de testeo de anclaje, herramientas de seguridad, iluminación, metalúrgica, metalúrgica y obras civiles, fabricación de trailers, totalmente equipados para capacitación, dormitorios, lavandería y sanitarios, transportes, alquiler de grúas. Campas SRL, es una empresa dedicada a la prestación de servicios en yacimientos de producción hidrocarburífera. Joven, dinámica y con una gran visión de futuro, impulsa la implementación de un sistema integrado de gestión basado en la importancia de la calidad del servicio, el respeto al medio ambiente y la protección de la seguridad y la salud de las personas. El entretenimiento en Trincón de los Sauces se llama Aladín. Vení y disfrutá de los mejores shows, snack bar y sorteos. Casino Aladín, te invita el 14 de febrero, Día de los Enamorados, a compartir y divertirte con tu pareja de nuestra cena show imperdible. Reservas 299-582-0520. San Martín 1007, Trincón de los Sauces, Neuquén. Farmacia y Perfumería Romero, excelencia en el cuidado de su salud. Todas las mutuales, tarjetas de crédito y débito, billutería, regalería, perfumes nacionales e importados. San Martín 1004, teléfono 299-488-7223. Rincón de los Sauces, Neuquén. Acabamos de terminar la serie con un poquito de viento en contra, pero bien, linda la pista, la del rincón, como siempre, buena cantidad de gente. Muy buena pista, ahora con una variante nueva, que nos trata un poco de hijo, pero bueno, vamos a tratar de solucionarlo ahora para la final. ¿Qué desayunás? ¿Salís a correr? ¿Dormís? No, unos días antes nada más, unos tres días antes comenzamos con asado. Asado el día, el tercer día antes, asado el anterior, y durante también asado, y un poquito de cerveza, no mucho, poquita. Esto es de familia, nosotros somos un grupo grande, que se llama La 14, y debemos ser unos 50, ahora vinieron poco porque están de vacaciones en medio de enero. Pero sí, es familiar, eso es lo lindo, familiar. Qué lindo, así que asado familia, kartins en familia, y como allá, en familia también, ¿por qué no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes, y siempre agradecido como allá, que desde un principio nos viene apoyando a todo el karting y a todas las del deporte regional, y la verdad que más que agradecido con ustedes, así que por esto y por un montón de cosas más. ¿Segundo puesto? Sí, sí, así que fue duro, no lo pude alcanzar a Santi, pero bueno, vamos a ver si hacemos unos cambios para la final, a ver si nos deja, y bueno, vamos a esperarla. ¿Es cábala el sol? Siempre patria, la patria primero, así que bueno, a representar a la Argentina acá en Rincón y a darle para adelante. Cuando estás manejando y estás avanzando a los demás, ¿qué se siente? En el cuerpo. La adrenalina siempre está, la excitación de que lo vas a alcanzar, de cómo vas a practicar la maniobra, dónde vas a hacer el sobrepaso, siempre venís carburando todo el tiempo, y bueno, eso te motiva más, y es lo lindo de esto. Por suerte pudimos hacer un fin de semana, hasta ahora venimos bien, cuarto en la primera prueba, en la segunda largamos primeros, y bueno, ahora se nos dio en la serie. ¿Qué sensación se vibra con este triunfo? Increíble, la verdad que hacer el dos con la promo con mi hermano, y yo el uno, es muy satisfactorio, gracias a las publics de acá, Radio Joven, de Rincón de los Sauces, Copy Show de Neuquén, que nos hace las calcos, y la familia que nos acompaña siempre. La verdad que muy contento, agradecí a todo mi equipo, a mi hermano que me va a dar hermano, contento por ganar esta primera serie, así que ahora esperando la final. ¿Corres para ganar? La verdad que sí, o sea, una vez que nos ponemos el casco, ya cada uno quiere ganar, obviamente vamos a hacer maniobras limpias entre nosotros, pero bueno, una vez que nos ponemos el casco, cada uno quiere ganar lo suyo, así que si nos tenemos que rozar, nos vamos a rozar. ¿Apuestan cosas? ¿Lavan los platos uno, el otro, la semana? ¿Hay algunas prendas? De vez en cuando apostamos, por ahí, qué sé yo, apostamos. ¿Qué apuestas? ¿No ven? Lavar el auto, tenemos un auto que es nuestro, por ahí el que pierde, le toca lavarlo toda la semana, así que nada. Dos por atrás hacemos apuestas, pero bueno, como te lo dije antes, contento de estar en la pista con él. Valió la pena el tercer lugar, estamos de local, quisiéramos estar más adelante, pero bueno. Dice que conoce el cartódromo, ¿no? Sí, conocemos el cartódromo, pero este cartódromo... Se hace difícil, ¿no? Se hace difícil y siempre es distinto, nunca es igual. ¿Tiene variaciones? Sí, ahora tenemos una curva nueva que, bueno, fue igual para todos, o sea, la estrenamos este fin de semana, así que está igual para todos. Y en sí el suelo de la pista cambia y, bueno, eso te hace trabajar mucho en los chasis. Bien, vamos a pensarla, vamos a tratar de recuperar el segundo puesto que teníamos y avanzar un poquito más. Tenemos un problema en la caja del motor, pero bueno, vamos a ver si aguanta para la final, así que estamos bien igual. Así ha terminado el programa del día de hoy. ¡No! No te puedo creer que nos tenemos que ir, señorita Rose. No lo puedo creer, pero la pasamos rebomba y espero que vos también la hayas pasado genial, tanto como nosotros, con ese ruido de los autos que me encanta, me pone la piel de gallina. Y con esa música ahí de cumbia, ahí increíble. ¡Sube y sube! ¡Sube y sube! Muy bien. Bueno, antes de irme quiero que toda la audiencia la conozca, porque como dijimos, Rose es actriz, a su vez cantante, tiene temas propios y hay un tema que está ya dando furor en las radios de Córdoba y en algunos lugares. ¿Un cachitito me puede deleitar y para toda la televisión? A ver, sale el sol, veo por mi ventana, playa, agua y arena, la temperatura sube, 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 cielo azul. Bueno, y lo pueden escuchar. Lo pueden escuchar por Spotify, que ya pronto va a estar, así que se quedan ahí y lo siguen en las redes sociales. En las redes sociales. Así es. Nos vemos, hasta la próxima semana. Chau, 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 chau.